Hola. ¿Cómo está? Oye, ¿sabiste a Dayan? Sí, está allá afuera buscando su bolso. Oye, te va a parecer un poco extraño, pero yo como que te conozco de algún lado. A mí, no, no creo. Sí, sí creo, sí. ¿Cuánto tiempo trabajas acá? Ya hace un tiempo que trabajo acá. Creo que la señora la está esperando allá afuera. ¿De dónde eres? De por aquí. ¿De por aquí? ¿Cómo te llamas? Lola. Lola. Pero, ¿sabes qué? Creo que sí que te conozco de algún lado. Que esa carita se me parece muy familiar.